Sean todos nuevamente bienvenidos a otra entrega de este, su podcast preferido de los sábados, un ching de todo. Tomen agua, échale un ching de hielo que te calor tan fuerte, pónganse cómodos y arrancamos con esto. Con ustedes, su servidora Alejandra Félix y Naomi Soto. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que honestamente creo que todos nos hemos afectado por eso y es el uso del peatón y los vehículos en las aceras. Y para empezar, ¿para qué se hicieron las aceras? Usted sabe lo que son las aceras. Las aceras son la parte lateral de la calle que está a un nivel más alto que la calle normal y su propósito es que el peatón o los transeúntes crucen por esa parte. Alejandra, es un tema que aquí, eso no tiene cabadero. Uno tiene que tirarse a la calle porque no importa motor, paso, la bicicleta, gifeta, los vehículos ocupando las aceras donde se supone que la gente debe de cruzar. No hay que las aceras ya existen para caminar. Ya la calle es para la gente junto con los carros. Entonces, un ejemplo bien claro de eso, que espero que como se está dando el caso, que es la Duarte, que la están arreglando, espero que no la siga así y que dure mucho tiempo así. Pero sí, o sea, ahora las aceras están un poco más amplias, al menos en la calle principal. Y lo que es la Duarte con París. Pero hay calles, las otras calles que realmente no me hace su nombre, pero no existen las aceras. Y si existen, es incómodo de caminar. O sea, tú lo puedes ver porque está mucho desmontonado. Hay muchos negocios así como que negocios creados en las aceras. Y eso es uno de los tantos ejemplos que hay. Y tú sabes qué es lo que me sorprende. Que no sé por qué. En las calles que son más estrechas es que los carros más les gusta parquearse. Es como que la calle más cerca siempre es la que tiene más carros. Sí, hasta eso. Un lugar para la gente pasear y transitar ya está intransitable. Y lo sorprendente es también que hay una ley que penaliza y regula esto. Pero aquí es como que no hacemos en la vista gorda. Incluso las autoridades no ponen el ejemplo. O sea, no pueden andar con vehículos por la acera. Vete por el malecón. Todo lo que son de la DGC o policías municipales, ¿por dónde van? Entonces, ¿cómo tú le pides al ciudadano común? ¿Cómo tú educas? Si no es con el ejemplo. Entonces, como tú comentabas, se han creado negocios ambulantes. En lugares donde no deberían estar entorpecen el tránsito del peatón. Y otro punto. Ah, que la acera tan rota no es que el Ministerio de Obras Públicas no las arregla. Es que las arreglan, pero ¿quiénes la dañan? Las personas parqueándose encima de la acera. Cuando están un poco deshabitadas, están libres para el peatón usarla, tienen varillas salidas, se pueden tropezar, madres con bebés en sus coches, tienen que tirarse a la calle. Y aún la gente sabe que la calle no sirve, que el peatón se va a tirar para la calle. Vienen a una velocidad sorprendente. Que yo creo que también muchos accidentes pasan por la persona no venir a una velocidad prudente. Tener que frenar para no chocar a esa persona que se ve la obligación de tener que coger la calle porque las aceras están intransitables. Y la calle se hace más estrecha. Pero si no me equivoco, eso que mencionas, el uso de que, o sea, el hecho de que también las autoridades que nos deben corregir, o que deberían ser que esas leyes se cumplan, de que los vehículos no se parquen en esa acera, o en ciertas aceras, o en ciertas calles, o que no parquen carros como paralelos en calles súper estrechas. Yo creo que el hecho de que ellos también lo hagan y que incumplan esas reglas. Eso es parte también de la corrupción. Entonces, por eso es que la corrupción es un tema tan delicado y siempre se menciona porque es que abarca mucho. Y es la falta de, o sea, como tú pones una regla y tú mismo la rompes, tú dices, ¿en qué estamos? Si tú no la cumples, no la va a cumplir otra y tú tampoco. Eso es así. Entonces, en calles urbanas, de residenciales o cualquier urbanización, tú vas a ver el mismo problema. Y una cosa que, por ejemplo, afecta por donde vive mi hermana, es que si tú vives cerca de un taller mecánico, pues tú nunca vas a tener parte. La calle va a estar cubierta de casa. Y no es nada. Entonces, no solo cubierta, después que la aceite, tú te puedas dar y no pasa nada porque ellos tampoco se van a hacer responsables de lo que te ocurra. Y nadie se hace responsable. Así mismo. Correctamente. Nadie se hace responsable y también el tóxico de la pintura. Yo entiendo y respeto que si usted tiene un negocio y no lo puede tener en otro sitio, porque para mí, los talleres deberían estar en lugares específicos donde no hayan canes alrededor. Porque cuando tú pintas un carro, o cuando tú estás lijando un carro, si se dice así, lijar, que cuando tú le quitas la pintura, todo eso es tóxico. Y eso afecta todo tu alrededor y tú estás viviendo con personas mayores, jóvenes, que, porque si estamos jóvenes también nos enfermamos, que la gente piensa que uno es joven y que no, tu salud, ojalá. Exacto. Un Pokémon. Y también, o sea, el mismo gobierno quiere culpar a los centros comerciales, a negocios que se inauguran y no toman en cuenta un parqueo conforme a la cantidad de la demanda de clientes que van a acudir a ese lugar. Yo digo, pero debe existir un ministerio que regule esto de que si tú vas a presentar un plano de una construcción de X o tal dimensión, pues debe haber un parqueo que responda a la capacidad de las personas que van a asistir a solicitar o a usar ese lugar o a obtener esos servicios que tú ofreces ahí. Entonces, exacto, entonces también se da el caso, está eso, pero están los ciudadanos que por rapidez, no, yo no voy a entrar porque no voy a dar vuelta en todo ese parqueo, que si viene un terremoto, a mí se van a quedar el carro, eso ahí, y se quedan entonces en la periferia, en las orillas de los centros comerciales, donde no pueden estacionarse. Y el punto que tú tocabas de la corrupción, ah, no, amé, espérese, son cinco minutos aquí, te paso tanto y tú me dejas ahí tranquilo hasta que yo resuelva o espero lo que voy a recibir. Paso a que en los comentarios, me corrijan si estoy mal en lo que voy a decir, pero yo creo que sí existe, es el ministerio, que es el ministerio de Hacienda, creo, no estoy muy segura, porque yo una vez estuve hablando con mi mamá sobre ese tema, de que cuando tú entregas un plano de un centro comercial o un establecimiento de Hacienda Sirena, un supermercado, tú tienes que presentar un plano con parqueo suficiente para la demanda que tú tienes, porque yo le preguntaba que por qué, por ejemplo, siempre esos supermercados tenían tantos parqueos, y ya me explica que tú tenías que entregar unos planos y que ellos te lo, incluso también para las viviendas, tú no puedes tener cuatro casas, un servicio de cuatro casas, y te ve cuatro parqueos, tú tienes que tener para las casas justas. Ahora, que si se cumplen todas las viviendas, sí, que si se cumple todo el tiempo, al parecer, no. Y eso lo vemos, entrando en la calle. Aunque también está, que hay veces que tú compras un solar y tú comienzas a por ahí no vamos, y tienes entonces ese déficit de que quizá el parqueo es insuficiente. Yo no sé si estoy en lo correcto con lo que estoy diciendo, pero es que se da el caso, se ha visto. Comienzan a construir y después como que, pues yo imagino que todo eso debería tener un permiso, si no es que ya lo tienen. Entonces, hacemos aquí un llamado a la DGICED, a los ministerios, a autoridades correspondientes, para que se vele por esto, para que se vele, para que esta problemática deje de ser un problema y encontremos una solución. Que la ley que existe, que regula esto de el no parquearse en lugares donde la ley claramente dice que no se debe, pues se haga cumplir. Y solo poniendo el orden desde las autoridades, como hablábamos hace un rato, la misma DGICED, los policías municipales, las personas que tienen autoridad en nuestro país, deben poner el orden. No simplemente por ser una autoridad, ah, pues yo me parqueo aquí, pues yo tengo licencia para esto. Porque con eso lo que estamos haciendo es deseducando a la población. Entonces, ya después, cuando vengamos a querer corregir este mal, que ya miren por dónde van y los daños que estamos lidiando con esta problemática, pues la respuesta de una persona que no tiene esta educación va a ser, ah, pues si lo grande lo hacen, pues yo también lo voy a hacer, atento a mí. Así que también usted, ciudadano, nosotros aquí, conductor de vehículos, recuerde que en un momento usted es conductor, pero en otro usted es peatón y es transeúnte. Y esta problemática también le afecta a ustedes. Y para irnos a comerciales, podemos, vamos a marcar el tema de la educación del peatón. Y aquí estamos de vuelta para continuar hablando un ching de tono y retornamos con el tema que dejamos antes era pausa, la educación del peatón. Reconocemos nosotros como transeúntes, ciudadanos, peatones, qué significan las señales que debemos respetar, el semáforo, las señales de tránsito, Alejandra, hablando sobre eso. Yo estoy confundida con el semáforo, semáforo, no sé si sé cuál del lado que está mal y cuál que está bien, pero semáforos. Bueno, como sea. Yo creo que deberían implementar en las escuelas hace mucho tiempo lo que es la educación del peatón, del peatón, porque vemos a los muchachos correr como que, ah, esta es la oportunidad de cruzar porque no viene vehículo, ok, cualquiera lo hace, porque yo lo he hecho, estoy consciente, lo he hecho, pero lo correcto es esperar las señales correspondientes, o sea, si está rojo, usted puede, usted está a ver, no, amigo. Entonces se meten y a veces están entonces estos accidentes. Él no es loco para chocarme. Él no es loco para chocarme. La célebre frase de siempre. Cuando el que te tiene que cuidar es tú, porque él anda montado, pues a ti te va a ir peor. También saben que hay puentes peatonales, y yo entiendo que hay gente que no puede subir escaleras, o que a veces es tedioso y es mejor pasarlo corriendo, pero es mejor pasarlo corriendo y tentar a tu suerte, y después te desbarataba allí y miraba en el darío, o es mejor tú subir las escaleras. Yo entiendo, sí, yo entiendo que tanto, que donde hay un puente peatonal, tiene que haber un AME también, o un policía, o un policía, no sé si hay un policía municipal para que ayude a las personas que no pueden subir el peatón, porque también hay que ser conscientes que hay personas que tienen condiciones para todo el mundo, así que no se puede justificar. Ay, que yo me sofoco subiendo escalera, qué sé yo. Hay embarazadas que no pueden subir la escalera. O envejecientes. Exacto, o por ejemplo, del salto. El mejor ejemplo es el Ney Arias. Hay un puente peatonal, saliendo del hospital, dime tú, que ellos ahora con una moleta, como yo cruzo ese puente. Pero abajo no hay un policía, sí están estas pequeñas bolitas que se ponen en la calle para reducir. Reductores de velocidad. Sí, que es como lo policía ha contado por el bolita. Sí están, y bueno, ok, pero esa es una carretera que los carros y los patadas van a millón. Que a los que vienen a frenar, o sea, no sé si sabe si le da tiempo o no, y eso es un hospital. Entonces, yo vi ese puente peatonal cuando estaban construyendo, y yo dije, ah, qué chévere, pero eso es para la gente sana, o para la gente enferma. Entonces, también hay el tal pediátrico donde están las embarazadas, es un tema. Pero no solamente está eso, también respetar lo que son las entidades como el DG6, yo prefería decirle a mí. Que muchas veces están ellos ahí como que dándole paso a las personas, o dándole paso a los carros, y tú que hay gente que se meta, aunque tú puedes caer que la madre está dando paso a caminar a los carros. O sea, que como... Hay gente como que... Nunca hay que ir a la violencia. A la violencia, exacto. Claro. Y no solo dejarle ese trabajo a las escuelas, los padres, que en su mayoría, aquí en el país, casi todo el mundo anda montado. O en cualquier casa, es lo que usted monte, o usted usa los vehículos, el servicio público con sus hijos. Enséñeles. Es fuerte. Porque esos tapones de aquí, eso es una cosa inconcebible. Ya no es uno de los que a las 12, que a las 15, eso es a todas horas. Y hay metro, hay teleférico, pero los tapones seguimos los mismos. Se hacen tapones. Entonces, padres, eduquen a sus hijos en esto. Esto es importante. Y bueno, la educación viene del hogar, es como tú dices, no todos salen a la escuela. Entonces, se puede decir que ya vamos a despedir. Qué lástima. Vamos a despedir de este segmento el día de hoy. Y recuerden, como todos los sábados, me dieron nuestra cita de un chinguetot podcast. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.